¿Qué tal Juanse? Para Millonarios es el clásico añejo del fútbol colombiano. Durante las décadas del 50, 60 y 70 siempre definió campeón. Millonarios salió campeón en los torneos de 1949, 1959, 1962 y 1963, siendo Deportivo Cali segundo en 1949, tercero en 1959, segundo en 1962 y tercero en 1963. Usted muy bien lo reseña, Leandro, definió el campeón del fútbol colombiano por tres décadas consecutivas. El Deportivo Cali salió campeón en los años de 1965, 67 y 69. Millonarios fue tercero en el 65, segundo en el 67 y de nuevo segundo en 1962. Ha sido una rivalidad sana, se considera el clásico añejo por todos los enfrentamientos que hemos tenido, las goleadas que han pasado entre ambos equipos e inclusive enfrentamientos por Copa Libertadores. Correcto. El Deportivo Cali además fue el único equipo que pudo golear a Millonarios en la época del Dorado. En 1950 le ganó 6 a 1. Después Millonarios le propinó ese mismo marcador ese mismo año en otra goleada. En 1950 lo derrotó por 6 a 1. En 1962 fue 7 a 0 para los embajadores y en 1973 le propinó otro lapidario 7 a 2. Tuvieron que pasar 42 años para que Deportivo Cali le marcara cinco goles a Millonarios en el 2015 con marcador final de 5 a 1. Dos años después Millonarios tomó revancha y le propinó en el Campín exactamente la misma dosis, 5 a 1. Sí señor, me acuerdo muy bien, el quinto gol de Cristian Huérfano, un golazo a todo el ángulo en el arco sur del Campín. Esta no será la única vez que estos dos equipos jueguen a puerta cerrada. En el 2017, en la última fecha del primer semestre, ambos equipos empataron a un gol, Millonarios jugó de gris esa vez, fue un partido que ni siquiera se pudo ver por televisión por una sanción que tenía el Cali, por el mal comportamiento de sus hinchas, Millonarios por supuesto estuvo allá, y el partido terminó 1 a 1 por el Cali, inició ganando con gol de Fabián Zambuesa y empató Millonarios con gol de cabeza de Harold Santiago Mosquera. Más de 50 jugadores han vestido ambas camisetas y la información la pueden encontrar en mundomillos.com, entre ellos Willington Ortiz, Mayer Candelo, Juan Guillermo Domínguez, Oscar Córdoba, Wilman Conde, Pitiris Alazar, ahora director deportivo embajador, Gerardo Bedoya y por supuesto Ricardo Siciliano, a quien le enviamos un gran abrazo de recuperación en su neumonía en Barranquilla. Es momento de hablar de cómo el Cali llega a ese partido. Antes de que se parara el fútbol colombiano por la pandemia, el Cali ocupaba la novena posición, había ganado solo dos partidos y se habían empatado cinco. Si bien este equipo no ha perdido, es uno de los que mayor número de empates tiene en este momento en la liga Betplay. Está a solo cuatro puntos de Atlético Nacional, sin embargo está en la novena casilla, lo cual demuestra lo apretado que está en este momento el torneo colombiano, mientras que Millonarios por su parte ocupa la casilla número 17 con seis puntos hasta el momento. Es un encuentro muy importante para ambos equipos, pero sobre todo para Millonarios, quien debe empezar a mostrar y a conseguir todos los puntos que perdió en casa, empezar a buscarlos por fuera. Ante una plaza que es muy jodida porque Millonarios no ha podido ganar desde que el Deportivo Cali juega en su propio estadio. Millonarios, como no Juanse, no gana en condición de visitante ante el Deportivo Cali por liga desde el 20 de septiembre de 2009 con gol de Mauricio Casierra, otro jugador que también vistió ambas camisetas. El saldo de esa fecha son tres empates y nueve derrotas Millonarios visitando al Deportivo Cali. Además, desde que los azucareros se mudaron de estadio, es decir, del Pascual Guerrero a Rosso, Millonarios nunca ha podido ganar en ese estadio. El Cali tiene una nómina con bastante experiencia, empezando por ejemplo por su arquero David González, que es uno de los porteros con más atajadas de la liga en este momento. El capitán, por ejemplo, Juan Camilo Angulo, con el cual hay que tener mucho cuidado con las partas al borde del área porque tiene una fortaleza muy importante que es el remate de media distancia. Angelo Rodríguez, un delantero que fue el goleador del Tolima y fue uno de los artífices del título que lograron en el año 2018. Fue a Estados Unidos y regresó al fútbol colombiano. También se encuentra Agustín Palavecino, que en el medio campo creo que es el jugador por el cual más pasa el balón, el que genera la mayoría de las opciones de gol de este equipo, junto con Carlos Lizarazo, otro jugador que ya estuvo en el Deportivo Cali y que es muy habilidoso con la pelota. En la mitad de la cancha tienen a un jugador balanta en la parte de recuperación, que es muy bueno, y tienen a Darwin Angrave. Entre las alternativas tienen a Juan Daniel Roa, que es un jugador que pasó por Independiente de Santa Fe, puede jugar como extremo, como lateral derecho, entonces hay que tener cuidado con ese tipo de jugadores porque son técnicos muy buenos y de alguna manera pueden generarle peligro a la parte defensiva de Millonarios. Correcto. Millonarios, por su parte, y buscando dar un salto en la tabla, cuenta con varios lesionados que eran tenidos fijos dentro de la nómina de viajeros. César Carrillo debió ser operado y en este momento están en duda Diego Godoy y Juan Pablo Vargas. El mercado de pases para los embajadores no fue excepcional, solo Cristian Vargas, Cristian Bonilla, ambos arqueros y Ricardo Márquez hacen que la nómina engorde nominalmente. De igual forma, el retorno de Matías de los Santos, procedente de Vélez Arfier de Argentina, hace que ganemos un poco más en calidad de la defensa, ante las salidas justificadas de David Vallanta y José Luis Moreno. Oscar Barreto y Jefferson Martínez con litigio a bordo son los restantes jugadores que no continuarán con Millonarios para 2020. Solo para agregarle un dato a Ileo, Juan Pablo Vargas está en recuperación en este momento, seguramente ya se reintegrará después del partido con el Cali, mientras que Diego Godoy sí alcanzó a ser reintegrado el día de hoy, recibió el aval médico y lo van a esperar hasta el último momento y seguramente a la parte de la concentración, seguramente no en los titulares, pero será una de las alternativas de Alberto Gamero. Como vieron, ese es un partido clave para empezar a tener protagonismo en la liga. Recuerden que ahora las posibilidades son más, no son cuatro, son ocho equipos los que clasifican a los playoffs. Esta fue la previa de Mundo Millos, los esperamos en todas las redes sociales y en toda la página web con toda la transmisión del partido, con todo el pospartido, con el top 3, con todas las estadísticas y por supuesto con la previa y con el Mundo Millos Lab que haremos todas las semanas. Muchísimas gracias y les mandamos un abrazo.